Música Ganadería La Ceiba Ganadería dedicada a la cría de ganado guirlechero y guirolando Venta permanente de ejemplares de alta genética Ganadería La Ceiba utiliza toros de líneas antiguas y nuevas Con aptitud lechera para el trópico Hijos de toros probados por ABCZ y Embrapa Empresa de ABS y CRB de Brasil Ganadería ubicado en Veracruz de Ignacio de la Llave, México En la descripción del video te dejaremos los datos de contacto de esta ganadería Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta Gracias por vernos Gracias por vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!